compartir con ustedes cómo hicimos este pequeño murito lo hicimos con material reciclado con desecho de banquetas y pues así nos quedó perfectamente como lo estás viendo aquí junto tenemos un río y pues queríamos como una pequeña división para evitar accidentes y pensamos en hacer este murito es con un terminado estampado tipo lajas como lo estás viendo y lo hicimos de una manera muy económica económica para mí porque lo hice con material reciclado con desecho de banquetas dimos estos planteritos como el que estabas viendo ahorita fue hacer una combinación con el murito y meterle sus dos pequeñas jardineritas y quiero compartirlo contigo como lo hicimos desde el principio de esto te lo comparto porque posiblemente te sirva como una idea para alguno de tus proyectos por ahí que tengas en mente aquí empieza la magia de cómo vamos a hacer este pequeño morito hicimos un reventón para irnos guiando con un hilo tancha y empezamos a colocar las piezas de banqueta que reciclamos como si fuera un cimiento nos importaba que para atrás se nos viera de una forma muy irregular lo que nos importaba era que por el frente se mirara lo más parejo que se pudiera decidimos subirlo otro poquito porque decidimos ponerle otros dos blogs y aquí vamos a hacer una pequeña jardinerita porque esta esquinita como que la tenemos por ahí perdida idea es de hacer algo fabuloso que también nos guste no hay vamos a hacer un planterito para meter ahí unas florecitas que den alegría también al ambiente no vamos a hacer de material reciclable y vamos a hacer ahí unas pequeñas piedras es desecho de las banquetas y no nos cuesta mucho y podemos hacerle ahí nada más le agregamos un poquito más de cal a nuestro cemento y las pegamos la idea es hacer una pequeña jardinerita o un planterito ahí con sus plantitas bien hermosas y si pones mucha atención pues ya está nuestro murito terminado ya está nuestra jardinerita al 100% sólo vamos a estampar como si fueran unas piedras muy muy naturales claro que aquí te las voy a enseñar ya tenemos nuestro muro preparado para aplicar el estampado y eso salpicamos el muro de esta forma técnica que estamos usando para salpicar pues es muy fácil eso cualquier lo puede hacer enseñar cómo hacemos la roca cómo hacemos la roca en nuestras jardineras o planteros que vamos a hacer hicimos fue aplicar el mortero sobre el pequeño cimiento con nuestras estampas profesionales pues les aplicamos un poquito de desmoldante para que no se nos peguen el cemento fresco hacemos el corrugado piedra para después empezar a hacer los cortes como nosotros queramos como los decidamos con nuestra pequeña cuchara nosotros ya estamos haciendo aquí estos pequeños cortes y le metemos más detalles para que se vean más reales la verdad se ve fabuloso hacer piedra artificial rústica entre más fea más chueca te quede más desnivelada con más salidas usted va a quedar más profesional claro que también tienes que meter ahí tu talento de hacer unos buenos cortes el detalle es muy importante en este tipo de trabajos tienes que detallar pieza por pieza piedra por piedra y vas a tener este resultado que estás notando acá es muy fácil hacer piedra artificial claro que si lo hacemos muy bien pues los resultados son excelentes y vamos a continuar con nuestro proceso vamos a lavar vamos a quitar muy bien todo el polvo desmoldante que utilizamos aquí hay que aplicar mucha agua y jabón es importante quitar el polvo desmoldante desde un principio para que con el tiempo no nos boten nuestras tintas que ya empezamos con nuestra primera base vamos a meter un tono de base para luego meter otro vamos a meter unos tres o cuatro colores para sacar un tono que por ahí me gustó de unas piedras unas lajas naturales espero poder hacer ese color que quiero y pues ya voy metiendo mis tintas ya voy metiendo mis colores a ver si logro sacar el tono que me encantó para este pequeño proyecto gente pues hay que aplicar la paciencia y hacerlo con detalle ya estoy sacando el color que me gusta a nuestras plantitas ya están bien sembraditas ya les metimos su composta a nuestras jardineritas y el tono de color casi casi ya lo estoy sacando a relucir únicamente me faltan unos detallitos por ahí creo que con esos ya estará terminado bien hay que darle sus tiempos de secado a cada cada paso cada tinta que le metemos hay que darle tiempo de secado para poder aplicar el siguiente tono y la verdad si estoy viendo los resultados que yo quería porque sí estamos haciendo lo que queremos simulando una piedra real murito pues ya ni se conoce te acuerdas cómo estaba desde el principio cómo lo estamos levantando y cómo le estamos dando la magia de la transformación únicamente con un estampado y meterle un buen color queda fascinante vemos el color que estábamos buscando pase por allá en un lugar y me encantó este color y pues ya lo estamos haciendo aquí quedó excelente como si fuera real me encantó este diseño y espero y te gustando a ti también acuérdate que los detalles siempre son bien importantes para hacer algo bonito como lo que estás viendo aquí las figuras el trabajo el tallado en la piedra el estampado y la pintura pues todo eso va de acuerdo como hayas hecho tu propio diseño desde un principio tienes que pensarlo imaginarlo y construirlo de la forma más correcta que puedas hacer así está desde ya cuatro años nuestro proyecto sigue dando frutos se ve muy elegante con el jardín con las macetas con las plantas todo hace que nuestras pupilas se alegren al estar ahí viendo toda la belleza de esto las flores están dando su colorido y contrastan muchísimo con el color que tenemos de fondo claro que se disfruta muchísimo se disfruta bastante los planteritos quedaron al 100% con sus florecitas y tienen su composta muy especial únicamente su agüita y su mantenimiento y están como para deleitar espero y te haya servido este pequeño ejemplar que lo comparto con mucho gusto posiblemente te sirva para algo con un ejemplo o algo que hayas visto por ahí que te agradó pues lo puedes hacer conmigo adán de rosas hasta la próxima